Este es un caminazo raro, ¿cierto? Si Están así Jejeje 8 gramas hay Yo quiero que hable ¿No hablas? La rima te lo ponemos a hablar, hombre ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Dónde? ¿La vela para dónde? Muy lejos ¿Ya muy lejos? ¿Cómo? Cerca ¿Como? ¿Como? Ah, ya ¿Pienes que la vuelve?